Le damos la palabra al diputado Julio Ferreira. Doctor Cafiero, señora Presidente, colegas participantes, un cordial saludo desde Jujuy. Y al doctor Cafiero, gracias por prestarse al diálogo. Algunos colegas que me precedieron ya hicieron algunas preguntas que yo pensaba hacer. Me queda una que es la que me preocupa. El Estado no puede fracasar una vez más. Nuestro gobierno no puede fracasar. El país no soportaría otro fracaso. Entonces, el esfuerzo tiene que ser de todo. El gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande para asistir a la gente que está en mala situación. Y estimo imprescindible que se establezcan medidas de control y seguimiento de forma tal de que el esfuerzo que se haga realmente culmine con las obras o los proyectos terminados. Y por qué no decirlo, establecer sanciones que pudieran corresponder ante situaciones de dolo, fraude o lo que fuere. Sería fundamental, porque como decía el general, somos todos buenos, pero si nos controlan somos mejores. Me preocupa mucho el control para llevar a buen término. Gracias nuevamente. Muchas gracias, diputado. Gracias. Gracias.